En Final Boss Project ya hemos podido jugar al Early Access de The Rogue Prince of Persia. Y os tengo que decir que esta actualización es todo un pasote. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que The Rogue Prince of Persia es un juego desarrollado por Evil Empire y publicado por Ubisoft. Este nos trae las peripecias del Príncipe de Persia, que gracias a un amuleto mágico puede volver atrás en el tiempo. El problema es que la ciudad de Persia se está viendo asediada por los Hunos. Y el Príncipe, a priori, ha sido derrotado. Pero gracias a dicho collar puede volver justo al momento de esa derrota y a partir de ahí cambiar los acontecimientos futuros. Todo esto se nos presenta en un prólogo donde aparte de tener una nueva cinemática hacemos los dos primeros biomas del juego. Una vez morimos, volvemos al oasis y se nos presentan todas las mecánicas nuevas que vas a poder utilizar durante tu partida. Pero vamos por partes porque el juego tiene muchas cosas. Primero de todo, gráficamente, esta actualización ha mejorado muchísimo. Ya sea en detalle de escenarios, fondos, renderizados en segundo plano y evidentemente un aspecto gráfico mejorado, haciendo un Prince of Persia más definido y con unos enemigos de diferentes géneros y formas, dando amplitud al bestiario que tiene el juego. Y además hasta 8 a 10 biomas, todos únicos con sus características muy verticales, muy horizontales y que te aseguro quieres explorar en profundidad. Ya que cada uno contiene objetos importantes que son imprescindibles para poder desbloquear nuevos biomas. Para poder acceder a dichos biomas, primero tenemos que jugar los primeros niveles del juego. Que en básico son las afueras de la ciudad, un acueducto y luego te enfrentas al primer jefe de zona. Después, tienes dos ubicaciones más donde, si exploras a conciencia, aparte de desbloquear NPCs que van a aparecer al oasis cuando reinicies la partida, se te van a desbloquear bifurcaciones posibles en la partida que puedas hacer próximamente. Me explico. El oasis siempre es el primero. A partir de aquí vas a tener hasta 3 bifurcaciones posibles que te llevan a 3 biomas distintos y a partir de aquí puedes acceder hasta 4 bosses en total y evidentemente todas las ramificaciones que tienen dichos biomas haciendo que explores un total de 8 o 10 biomas en total. Por tanto, cada partida sí o sí vas a tener que seleccionar dos veces qué camino quieres escoger. A partir de aquí vamos a repasar todo lo que se puede hacer en la aldea. En la aldea podemos mirar el bestiario y también cumplir ciertas acciones para que nos den la moneda del juego, que es como una especie de baba lila, que nos sirve para comprar todas las mejoras, ya sean permanentes o no. Luego tenemos el herrero, el cual, si desbloqueamos los planos que se encuentran guardados en los biomas, podemos desbloquear armas permanentemente. Decir que estas te las vas a encontrar de manera randomizada, pero así también puedes adaptar tu estilo de juego. Decir que el príncipe goza de una arma principal que puede ser una espada, una lanza, una maza, una garra envenenada, un kunai, entre muchísimas otras armas que han añadido en esta actualización. Y además de todo eso, una arma secundaria que se recarga cuando golpeamos a los enemigos, que puede ser un arco, un chacrán, un disco con pinchos e incluso una daga que nos permite llegar hasta ciertos enemigos y un garfio que nos permite atraer los enemigos hacia nosotros. Después cobra importancia el tema de los medallones. Estos medallones podemos equipar un total de tres al inicio de la partida y los iremos desbloqueando en tanto que los dropean los monstruos y también hay algunos cofres que los sueltan. Estos medallones van desde que el príncipe pueda hacer más daño de golpe crítico, que sus golpes causen veneno, que pueda revivir entre muchísimos otros. Ya os digo, han añadido muchos medallones y en total fácilmente pueden haber 30-40 medallones que puedes desbloquear. Además, también puedes desbloquear paquetes de medallones que vas a conseguir al principio de la partida y que están enfocados más a cómo vas a jugar tú. Rollo medallones asesinos, medallones de vitalidad, medallones para farmear, babas y dinero, entre muchísimos otros. Por último, nos quedan dos cosas del oasis. Una es la capacidad de añadir handicaps a la partida para obtener un crédito especial que vamos a utilizar en las mejoras permanentes. Estos handicaps los vas a desbloquear una vez hecho una run entera y estos van desde que los enemigos tengan un 30% más de salud a que, por ejemplo, puedan hacer el 30% más de daño o que incluso entre zona y zona no haya fuente y, por tanto, no te puedas curar. Por último, en las mejoras permanentes hay de varios tipos y hay algunas que están más centradas en el farmeo, otras en la vida y luego una que es especialmente relevante y que es nueva de esta actualización. Y es que el príncipe, cuando hace acciones de parkour de manera perfecta, digamos que entra en un estado de gracia en el cual sus ataques causan más daño y, evidentemente, con las mejoras correspondientes, puedes causar estados alterados. Como os digo, además de la baba lila, cuando juegas con handicaps, desbloqueas otra moneda que desbloquea hasta 4 árboles más con sus pertinentes ramificaciones. A partir de aquí, a nivel jugable, creo que Bill Empire ha sabido muy bien coger todo lo bueno que tiene el príncipe de Persia en tanto que tenemos un parkour chungo, el cual se basa del gatillo izquierdo para hacer todo tipo de movimientos, ya sea correr verticalmente, horizontalmente. Evidentemente, te vas a encontrar barras, cascadas, barandillas, terrazas y todo tipo de sitios por los cuales puedes escalar. Además de todo eso, en algunos niveles hay secciones especiales de parkour donde, si jugaste a The Prince of Persia de Lost Crown, este juego te va a molar un montón. En tanto que, evidentemente, teniendo en cuenta el bioma, vas a encontrarte con secciones de parkour con interruptores o incluso pinchos, ruedas cortantes y, evidentemente, fosos a los cuales, si caes, la apalmas. A partir de aquí, y lo último que quiero destacar sin entrar mucho en spoilers, es que a partir de que el príncipe va visitando los biomas, puede acceder a cierta información que le permite esas ramificaciones que hemos dicho al principio. Por tanto, nos vamos a enterar que nuestro hermano está en una biblioteca encerrado. A partir de aquí, se nos desbloquea un bioma o que nuestra madre está en las minas. Todo este sistema es muy ágil y es muy listo en tanto que te permite saber qué biomas tienes que visitar y qué piezas te faltan para poder desbloquear, pues, evidentemente, las misiones de la familia para poner toda la familia del príncipe a salvo. Porque, para que lo entendáis, el príncipe tiene que llegar al último escenario que en total serían el oasis, dos biomas normales, un jefe, dos biomas más, otro jefe, dos biomas más y el jefe final, con una línea temporal específica, con una serie de cosas hechas, para que el príncipe pueda llegar a la verdadera conclusión de su historia. A nivel de duración, aproximadamente, esta actualización me ha durado unas 20 horas. Porque, como os puedo asegurar, el juego tiene muchas ramificaciones y muchas misiones secundarias, y, evidentemente, cuando metas los handicaps, te puedo asegurar que vas a hacer 50 o 100 partidas sin ningún tipo de problema. Y, además, si quieres desbloquear los conjuntos de medallones, las armas, tener un repertorio de armas más grande, cumplir con las misiones del bestiario y, evidentemente, desarrollar el árbol de habilidades en su totalidad, fácilmente el juego escala hasta las 30 horas. Por último, decir que a nivel de accesibilidad se han añadido algunas mejoras y, además, por fin, tenemos los textos en español. Además, tengo que decirte que a nivel de efectos de sonido y de banda sonora, The Rogue Prince of Persia está a otro nivel, con temas muy desérticos, muy de Prince of Persia, pero, además, modernitos, con guitarras y con algunos tintes que va a hacer que te resuene la canción en la cabeza una y otra vez. Con todo, la nota que le doy a esta actualización de The Rogue Prince of Persia es de un 9,5 sobre 10, ya que creo que Evil Empire se está sacando un juegazo increíble. Y, además, Ubisoft tiene una bala de oro que os puedo asegurar que cuando salga este juego al completo puede competir perfectamente de tú a tú con Hades e, incluso, te diría que lo supera en ciertos aspectos. Por tanto, por tan solo 20 leulos podéis conseguir este The Rogue Prince of Persia y, además, los devs nos han dicho que va a estar rebajado en los próximos días. Así que, estad atentos. Por tanto, si no conoces las historias del príncipe, creo que The Rogue Prince of Persia es perfecto para que entiendas esas mecánicas que hicieron que Prince of Persia reinara en el mundo de los videojuegos en los 2000.